Tengo una mujer Que me dio la vida Tiene dos limones Que son maravillas Tiene dos limones Que son maravillas Esos dos limones No los voy a partir Esos dos limones No los voy a partir Los chupo y los chupo Y así soy feliz Los chupo y los chupo Los chupo y los chupo Y así soy feliz Hay que dos limones Que es la misma mujer Hay que dos limones Que es la misma mujer Si usted se lo mira No quiere coger Si usted se lo mira No quiere coger ¡Oh! 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 Hay que dos limones Tiene mi mujer, hay que dos limones Tiene mi mujer, si usted se lo mira Lo quiere coger, si usted se lo mira Lo quiere coger, si usted se lo coge Así vamos a pelear, si usted se lo coge Así vamos a pelear, porque esos limones Son de yo chupar, porque esos limones Son de yo chupar Ahí, Chago Tamora, ese es mi amigo ¿Quiere gozar tu vida? Venga a bailar con Santiago Lista Pero que es rico, compadre Y sigue festejando su vida Y sigue festejando su vida